Vamos a ver este nuevo módulo, se llama Time Shifting y Big Shaving 2.0. Ya es la versión 2 de este módulo, una industria todavía muy temprana en México, pero ha habido mucho desarrollo que nos han pedido varios clientes y hemos tenido la oportunidad de estar invirtiéndole e innovando en este sector que no habían soluciones para poder sacarle todo el jugo a las baterías. Entonces, comenzamos un poquito con el Time Shifting y Big Shaving. Me gustaría, pues, para que vean que esto ya es una realidad, presentarles a Daniel Duque de Excel Solar, quien tiene toda la solución en el hardware, para que nos enseñe un poquito de los casos de éxito y cómo esta herramienta les ha podido estar ayudando por allá. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Pues, te doy permiso para compartir, que tienes una prestación preparada para nosotros y terminando, pues, les enseño el nuevo módulo. Sí, perfecto. Gracias. Creo que ya quedó. ¿Me confirman? Sí, listo. Pues, bueno, sí, como bien decís, yo creo que hoy ya estamos en una etapa donde baterías para industria es una realidad. Han sido varios años, nosotros, incluso yo personalmente llevo más de tres años evaluando, estudiando este mercado, porque son varias cosas que se tienen que apuntar para que se diera. Obviamente, lo primero es entender qué mercado existe en México, estudiar qué tarifas son las que pueden tener sentido instalar baterías, pero después es también ver cómo calcular, y aquí viene eso, no hay para llevarnos mucho, de hecho ya nos resolvió muchas de las programáticas que teníamos, es calcular cómo se iban a dar esos ahorros conociendo las tarifas. Y del lado de Excel, pues, obviamente, el poder saber qué productos son los correctos para traer. Hoy por hoy, en el mundo, las soluciones son vastas. Hay muchas marcas nuevas, áreas para nuevos jugadores, y aunque seguramente todos tengan algunos puntos fuertes, como Excel nosotros hemos hecho la labor de hacer como un estudio, no solo es vender por vender, ¿verdad? Es tener mucho cuidado en que el producto que estemos trayendo y ofreciendo sea un producto de calidad, donde podamos entrenar a nuestros clientes, donde podamos tener claro que la solución va a funcionar, y sobre todo el servicio post-venta, que para Excel es la parte más importante de cualquier marca. Siendo esto, no voy a entrar a mucho, porque la idea de eso nos platicará un poco más. Hoy en día tenemos las tarifas de CFE, donde desde 2018, bueno, 2019 empezando, cambia la fórmula de cálculo, y específicamente esta aplicación de peak shaming, o low shifting, o la unión de las dos también, va a estar atacando específicamente el horario de punta, porque tenemos un rubro llamado capacidad, que está cobrado directamente por la demanda máxima en ese horario. Al hacer un sistema o instalar un sistema de almacenamiento de baterías que descargue específicamente el horario de punta, podríamos reducir el rubro de capacidad de una forma importante. Ya ahorita les platicaré de varios proyectos que ya tenemos en México instalados y operando, e incluso les presentaré ya un recibo de un antes y un después, donde tenemos un ahorro importante en este tipo de proyectos. Pero antes que eso, quiero empezar a platicarles un poco de los productos que Excel ya tiene para ofrecer. Estos son productos que estamos manejando bajo pedido, es decir, en baterías, a diferencia de lo que es el solar hoy por hoy, cada proyecto es específico, o hay un dimensionamiento específico para cada proyecto, dependiendo de los requerimientos técnicos, de potencia, del tipo de instalación. Entonces, no vamos a tener un stock, digamos, para entrega inmediata, no vamos a analizar, al menos hoy por hoy, cada proyecto de manera individual y seleccionar la mejor opción. Esta marca sin Excel ofrece dos equipos que son los que están viendo en pantalla. Del lado derecho, es el inversor de alta tensión, es un PCS que llega a 1.500 volts en corriente directa y tiene una potencia de 1.725 kilos, o sea, es 1.725 megawatts de potencia. Del lado izquierdo, tienen el modelo más comercial, es un inversor de 500 KTL, 500 kilowatts, es hasta 900 volts en corriente directa, y lo que tiene de beneficio es que es modular. Podemos poner menos módulos dentro de ese gabinete y tener una potencia más pequeña, un parapleto más pequeño. Después tenemos la marca Quejoa, que también tiene dos modelos parecidos. Entre el lado izquierdo, tenemos el modelo BCS y contaminación HV, que tiene diferentes potencias. Empieza desde 1.000 kilos, que es un mega, y ahí tenemos 1.225, 1.375 y 1.500, y a la derecha tenemos la potencia de 1.725 kilos. Ambos equipos son a 1.500 volts en corriente directa, que esto es importante para la compatibilidad con la batería. En el tema de la batería como tal, estamos manejando dos marcas. La primera es Pylontech. Llevamos ya varios años trabajando con Pylontech, y desde el año pasado hemos estado sustituyendo este tipo de sistemas, que vienen las baterías dentro de un contenedor. La flexibilidad de este sistema es muy alta. Podemos dimensionar los proyectos en contenedores de 10 pies, 20 y hasta 40 pies, donde podemos tener el inversor por dentro del contenedor o por fuera, donde tenemos un sistema de contraincendios y un sistema de aire acondicionado industrial HVAC, que está ya dentro del contenedor y viene incluido en nuestra oferta. Por lo cual, el suministro es bastante fácil a la hora de que llega a sitio. Prácticamente llega el contenedor ya listo y solo se instala en sitio y es un plug and play, digamoslo así. Y de ahí tenemos una solución un poco más flexible, que es la de Hoy Power. Actualmente somos los distribuidores oficiales de Hoy Power en México, donde a la izquierda tenemos los gabinetes Hoy Core. Cada uno de los gabinetes tiene 344 kilowatts hora y lo puede hacer modular. Podemos poner instalaciones desde 1 hasta 20, 30 Hoy Core, con una flexibilidad bien alta, tanto en la parte de la modularización, pero también como el diseño en sitio. Podrían estar instalados en una fila india, por ejemplo, o podría ser un cuadrado, dependiendo de cómo esté el sitio y el espacio que el cliente otorgue. A diferencia de la solución de Finotech, este sistema incluye un empleamiento líquido, donde tenemos un chiller y hay un sistema de refrigeración líquida a través de todos los módulos de batería. Del lado derecho tenemos el Hoy Prime. Este es el equivalente de 10 gabinetes Hoy Core, por lo cual tiene 3.44 megawatts hora dentro de este contenedor y es un contenedor de dimensiones equivalentes a un contenedor de 20 pies. Por lo cual, la densidad energética es muy alta. Entonces, cuando hay proyectos donde se necesita una densidad energética bastante alta, vamos más. Por el tema del Hoy Prime, si hacemos una división de los kilowatts hora por metro cuadrado, estamos hablando de 240 kilowatts hora por metro cuadrado, que es, como les digo, una densidad energética bastante alta. Esto es la oferta que tenemos de productos y aquí les quiero platicar un poco de los proyectos que tenemos ya de casos de éxito aquí en México. Estos proyectos específicamente que nos están viendo son con nuestro aliado comercial SkySense. SkySense es, no puedo decir sin ningún problema, el integrador con más volumen de baterías instalados en México. Están hablando ya de 60 megawatts hora instalados y operando todos estos con diferentes soluciones. Como lo pueden ver aquí, tenemos contenedores de Pylon Tech, por ejemplo los que tienen el color azul y también tenemos los gabinetes de Hoy Power que les estaba platicando. Entonces, como les decía al inicio, las soluciones no es una específica. Cada proyecto hay que evaluarlo, estudiarlo, cuáles son las necesidades puntuales de cada proyecto. Y nuestro portafolio justamente es algo extenso, estas cuatro marcas que manejamos para seleccionar la mejor de cada uno de estos proyectos. Con SkySense y en conjunto con Excel Solar también les podemos ayudar a todos los clientes de Sunwise y clientes que quieran trabajar ya con sistemas de baterías. En la parte de la ingeniería a detalle, aquí les presento un pequeño extracto, digamos, de las ingenierías a detalle que se realizan. Un diagrama vincular, como lo pueden ver en color rojo. Un layout de los equipos físicamente, el que está abajo a la izquierda. Y a la derecha, pues el detalle es una vista superior de cómo está el acomodo, los registros, los cableados, los puntos de conexión de los sistemas. Adicionalmente a esto, con SkySense se ha desarrollado el EMS, que es una parte importantísima del sistema de baterías. No solo necesitamos la parte de Sunwise, que ahorita nos platicará el equipo de Sunwise, de saber calcular bien, y dimensionar los proyectos. No solo, un poco aparte de eso, no solo necesitamos baterías y hardware, como lo que ofrece es el solar, donde ya sabemos que el producto va a funcionar como debería. Pero el tercer componente importantísimo es el EMS. Es el cerebro de cualquier instalación. Es el que le dice y gestiona todo lo que está sucediendo en un sistema de baterías. SkyControl es el EMS desarrollado por parte de SkySense, donde, como lo pueden ver en la pantalla, se opera y se controla todos los sistemas de baterías. Cada proyecto debe tener su SkyControl o su sistema EMS y cada uno de ellos va a estar gestionado de manera en vivo y automática por este sistema. Entonces, también está ya incluido y es parte de la oferta que podemos ofrecer. Y aquí, para terminar, les quería platicar de justo uno de estos casos de los proyectos que tenemos ya instalados y operando. Este fue un recibo que en su momento, estoy hablando de hace ocho o diez meses que se hizo el análisis, claramente no estaba Sunwise como está ahora y tuvimos que hacer cálculos casi a mano con Excel de muchas fórmulas, de ver cómo se calculaba, pero efectivamente el cálculo más o menos andaba en un ahorro del 25%, 20-25% del recibo. Si ustedes se fijan en el segundo rubro circulado en rojo, los kilowatts en puntas, teníamos una demanda máxima medida en el horario de punta del lado izquierdo sin baterías de 3.150 kilos, o sea, 3.150 kilos, 3.15 megawatts de potencia y a la derecha el nuevo recibo tiene 744, es decir, el sistema de baterías se dimensionó y operó para poder reducir esa demanda máxima en el horario de punta. Eso también genera que haya menos consumo de kilowatts hora en el horario de punta, como lo pueden ver en el primer círculo, teníamos un consumo en horario de punta de 120.000 kilowatts en el mes y ahora solo 801 kilowatts. Este modelo es una realidad, este recibo es una realidad, este mercado de baterías como lo estoy mostrando aquí ya es una realidad en México y ahora con el beneficio de tener una forma de calcularlo y de calcular correctamente los ahorros, pues Sunrise nos permite poder ya ofrecer proyectos mucho más certeros con ahorros calculados a la medida. Arturo, esto es lo que les quería presentar, estamos muy orgullosos de este recibo que están viendo, es uno de los principales que ya muestra ese ahorro real que estamos teniendo y así tenemos para todos los proyectos que hay, pero creo que este era el más significativo y te dejo la palabra para que me muestres todo lo nuevo que trae Sunrise. Gracias Dani y bien, como mencionas, pues hay que empezar con las propuestas para que esas propuestas pues se conviertan en ventas, ¿no? Entonces, si en este mercado de la parte industrial de baterías pues había ese cuello de botella, ¿no? Si normalmente en un interconectado en media tensión pues los que no utilizan herramientas como Sunrise pueden tardar y llegar a un resultado no preciso pues ahorita se complica 10 veces más, ¿no? el cálculo. Entonces, les voy a enseñar un poquito de preguntas que estoy viendo ahorita como ¿cuál es el retorno de inversión aproximado de un proyecto? ¿Qué riesgos hay en este tipo de inversiones? El monto de la solución y su periodo simple de recuperación. Ahorita vamos a ver eso en un ejercicio en Sunrise y pues era muy importante para mí que conozcan a Daniel porque nos llegan muchas preguntas de oye ¿qué equipos pongo? O sea, ya tengo al cliente y sabemos que tienen a los clientes porque de hecho ahorita estoy viendo aquí en el Sunrise Analytics hay más de 17 mil propuestas o recibos de CFE en GDMTH que ustedes han cotizado en Sunrise. Entonces, aquí hay 17 mil 220 prospectos que las baterías les pueden ayudar muchísimo ya que arriba de 500 kilos en solar pues hoy todavía no es posible por la regulación pero en baterías pues podemos explotar ese mercado para dar grandes ahorros en la capacidad que ahorita vamos a enseñar ese módulo. Pero bueno, quería enseñarles cuántas propuestas habían en GDMTH faltan las de DIST y DIT que también ya lo soporta Sunrise pero bueno hay un gran mercado de todos sus clientes que ya les han cotizado solar también ahora les pueden cotizar baterías. Entonces, ¿para qué tarifas aplica? Realmente aplica para cualquier tarifa horaria que en México hay tres está la de media tensión GDMTH y hay dos en alta tensión que es la DIT y la DIST. Esto aplica para todas las divisiones de México ya que tienen diferentes horarios y todos están acá ahorita se los voy a enseñar y también aplica para cualquier tarifa personalizada. Esto aplica para otros mercados como puede ser los clientes que ya están allá en España ya podemos aplicar esto en sus tarifas también en Colombia en Panamá todo esto ya lo podemos operar para esas tarifas que tienen creadas. Y aquí en México también ha habido casos donde quieren hacer ejercicios con el PML como qué pasa si almaceno en cierta hora lo inyecto en otra también podemos hacer esos ejercicios. Entonces, este módulo de la versión 1 que teníamos que era solo para GDMTH este módulo ya es internacional cargas y descargas de batería para cualquier parte del mundo y claro los países que ya tenemos dados de alta en SunWest pues está súper a la medida. Vamos aquí a dar un pequeño ejemplo de este sistema. Me voy a meter aquí a un contacto y aquí les tengo preparados dos ejemplos. Uno es un GDMTH y el otro es una tarifa antes de entrar a la tarifa les quiero enseñar aquí en el área de parámetros cómo puedo yo ver cualquier tarifa por ejemplo la GDMTH y aquí en mi configuración de distribución de energía puedo ver estos horarios de cómo se comportan aguascalientes de lunes a viernes la tarifa base la intermedia y la punta que aquí muy gráficamente me puede enseñar en el eje X las 24 horas y en el Y los meses como fuera de verano tengo 4 horas y en verano tengo 2 cómo se comporta el sábado y cómo se comporta el domingo domingo y días festivos entonces estos en aguascalientes si nos vamos a Baja California Sur vemos otro cuadro completamente diferente aquí si hay punta en el horario solar es otro juego el que hay acá lo mismo acá en Baja California su punta es de 2 a 5 de la tarde y se comportan de forma diferente entonces esto no es una imagen esto es como está en la regulación de CFE y como está en nuestras bases de datos que computamos cada hora qué va a estar sucediendo entonces también podemos ver por aquí la DIST vamos aquí a la DIST y podemos ver la distribución de energía igual aquí de aguascalientes aquí pueden ver que hay 4 horas de punta 3 por acá 2 por acá y lo mismo cambia aquí los sábados entonces la carga y descarga va a variar según el mes la tarifa y la división son esas 3 variables que hay que contemplar 3 bases de datos que tenemos que estar computando cuando hagamos estos cálculos ahora sí vamos a empezar con una tarifa con la que creo que todos somos muy familiares que es la GMTH y después hacemos una en DIT en este proyecto de GMTH ya tengo dado de alto aquí mis recibos ya puedo ver aquí cómo se comporta en la parte económica y aquí podemos ya crear una propuesta en donde vamos a encontrar aquí en la barra superior el análisis general la cotización el sembrado de paneles el almacenamiento que por cierto de sembrado viene una sorpresita mañana de un módulo nuevo de sembrado que les va a gustar mucho pero bueno hoy el webinar es de almacenamiento vamos a enfocarnos a esto y aquí en almacenamiento vamos a entrar a este módulo en donde puedo seleccionar las baterías que quiera con la que quiera hacer un ejercicio ahorita estoy haciendo un ejemplo con una de las baterías que nos enseñó Daniel que es la Hoy Core aquí puedo ver la cantidad de baterías o el tamaño del almacenamiento o el porcentaje que ocupa esta batería en el día máximo o en el día promedio también lo puedo visualizar el siguiente módulo aquí nos enseña qué porcentaje se usaría para un respaldo de energía o para la función de time shifting en este ejemplo voy a usar el 100% para time shifting el tercer módulo me enseña de esta tarifa en esta división este todos los horarios que va a estar cargando inactivo o descargando entonces podemos ver que va a estar cargando en el horario base que es el 1 inactivo en el horario 2 y descargando en el horario 3 que es la punta esto lo puedo ver de lunes a viernes sábados y domingos entonces ya está construido todo esto cambio de división esto va a cambiar y por defecto Songweb te va a recomendar pues descargar en el horario más caro o donde más impacto económico estés haciendo aunque tú también si por algo dices oye es que a mí me sobra mucho solar quiero cargar a las 12 del día simplemente te escojo carga y selecciono a qué hora quiero cargar oye y en verano me sobra un poquito más quiero cargar esto de acá también ok este entonces aunque te decimos cómo debería de ser tú lo puedes editar porque entendemos que cada caso es único este y pues queremos darles esa flexibilidad ya editando nuestro horario de carga y descarga déjenme ahorita lo pongo en antiguo o sea como venía recomendado y ahorita puedo hacer otra ejercicio le damos clic aquí en guardar y aquí abajo nos va a dar este los horarios de carga y descarga voy a apagar aquí un poquito para entender esta gráfica todos esta es una gráfica en la cual ahorita estoy viendo el consumo original del cliente en octubre o el día martes de la semana 1 ok entonces agarramos sus consumos de GMTH y pues ya sabemos cuánto hay en base cuánto hay en intermedio cuánto hay en punta y lo perfilamos en todos los días de la semana y en cada hora porque ya sabemos cuántas horas corresponden a cada periodo si quiero ver el día miércoles simplemente lo cambio aquí si quiero ver un domingo cómo se comporta aquí lo puedo poner si escojo todos me da un promedio de todos vamos aquí a poner el ejemplo del domingo o el ejemplo del martes ahora les voy a enseñar cómo el martes se va a estar cargando y descargando la batería entonces aquí puedo ver en una potencia negativa es la carga de la batería esto rojo que vemos acá y aquí en una potencia positiva estamos viendo la descarga de la batería para el horario punta de octubre qué pasa si me voy a junio junio es este deja apagó las de estas perdón no octubre a diciembre diciembre es un mes de fuera de verano entonces podemos ver cómo aquí ya me contempla cuatro horas las de descarga ok y vamos a poner solo esas dos la de descarga la siguiente es autoconsumo que aquí me va a enseñar cuánto autoconsumo si estoy generando energía solar que en este ejercicio no puse ahorita energía solar solo para visualizar carga de batería después aquí está la generación solar la generación exportada si tuviera el consumo de red esto va a ser la resultante de el consumo original menos la potencia de la batería y por último el estado de carga el estado de carga me habla un eje Y2 de este lado donde me dice el porcentaje de mi batería cuando fue cargando y cuando fue descargando entonces puedo ver todos los días cómo se va comportando este porcentaje aquí hay un ejemplo que me gusta mucho enseñar para que vean cómo esto es un simulador de la realidad antes de la instalación el lunes si se fijan carga muy poquito esto se debe a que el domingo no hay horario punta como lo podemos comprobar en este cuadro entonces al no haber un horario de descarga en domingo pues carga todo el día en domingo todo el día el domingo va a estar cargando la batería este por eso el lunes pues ya llega con la batería básicamente llena y pues solamente tiene que hacer la chamba de descargar en su horario punta entonces esta simulación que la va haciendo hora por hora toma en cuenta los parámetros eléctricos de la batería que ya están dados de alta en Sunwise se los va a traer por defecto como la eficiencia ok que esto mejor se los enseño en esta slide va a estar más fácil verlo toma en cuenta o sea la potencia de inversor la energía de la batería que estás asignado a time shifting porque si tienes backup puedes asignar una proporción allá la eficiencia de la carga y descarga de la batería quiere decir que si quieres inyectar 100 kilowatt hora en punta pues tendrás que consumir 110 kilowatt hora un 10% más en el horario de la carga y esto tiene mucho que ver con la rapidez que se carga y descarga la batería la degradación de la batería como nos funciona el año 1 no nos va a funcionar el 2 o sucesivamente entonces acá podemos inyectar una degradación este anual que lo va a ir proyectando y sufriendo la batería la profundidad de descarga la mayoría de las baterías tienen un 90% aunque si hay algunas del 100 del 88 del 92 este pero por defecto pues te va a agarrar lo que está en la hoja técnica de la batería y hemos visto que la mayoría están aquí entonces no podemos descargar la batería abajo del 90% y lo pueden ver en el cuadro de carga y descarga y por último la tasa C que la tasa C es la velocidad de carga o descarga de una batería cuando hablamos de .5C quiere decir que la energía de la batería yo la puedo descargar completamente en dos horas y si tiene una diferente tasa C que en el caso de México deberían de ser .5C todas la pueden cambiar aquí la tasa C entonces con estos parámetros y restricciones es como logramos hacer este dimensionamiento ok ya que tengo este ejercicio dimensionado me da un pequeño preview de de un día ejemplo normalmente usamos el martes de ejemplo porque si es el día que tienes una carga y descarga completa este lunes domingo sábado no son días completos y voy a elegir aquí una plantilla que ya está en línea y pueden utilizar ahí todos como base para sus ejercicios de timeshifting y peak shaving aunque recomendamos mucho que pues ya cada quien personalice con su marca pero veremos que ya hay etiquetas como el tamaño del almacenamiento el retorno de inversión en este caso para esta batería el ahorro económico que le estoy brindando anteriormente en la versión 1 tenemos esta imagen para explicar el flujo de energía de carga y descarga sigue en la plantilla base creemos que es una buena ilustración pero también ya puedes tener la real de esa instalación entonces aquí ya te enseña cómo va a cargar descargar en un día de verano un día fuera de verano para enseñar las 2 y 4 horas respectivamente de este lado voy a tener mis fichas técnicas entonces si quiero ver mi ficha técnica del joy core aquí va a estar ok aquí regreso a la plantilla muy importante pues la capacidad que es lo que estamos eliminando aquí podemos ver en morado todo lo que es capacidad y en esta instalación que si le puse bastante baterías estoy matando la capacidad todos los meses excepto marzo normalmente vamos a ver en GDMTH que podemos matar todos 6 meses los 6 meses de verano y los 6 meses de invierno no eso normalmente porque son 2 horas en verano y 4 fuera aunque pues varía cada perfil de consumo de cada cliente aquí por último puedo yo compartir este link ahorita se los comparto para que puedan darle click y se puedan llevar esta plantilla de ejemplo voy a regresar aquí a la propuesta que acabamos de hacer vamos a duplicarla para hacer otro ejercicio y esta va a ser solar más storage y aquí ya pudiera poner a lo mejor un sistema no sé voy a poner 200 kilowatts estoy en la contraprestación nueva hay un webinar sobre las próximas contraprestaciones esta es la actual en caso de que estén interesados podemos ver que solar apenitas le pega a este tema no no está rasguñando mucho este recibo esos 200 kilos y vamos aquí a regresar al almacenamiento y ahora ya podemos ver un poquito del solar de cómo se está comportando que en este caso no hay un excedente entonces no va a cargar la batería con el excedente que pudiéramos decirle que lo haga este nada es un ejemplo de cómo pude duplicar rápidamente y hacer una simulación con solar vamos al al ejercicio de la tarifa para que conozcan otra tarifa y cómo podemos este pues perfilar esta misma una pregunta de Abraham Martínez con la limitante de 500 kilowatts por medidor con las baterías puedes colocar más de eso Abraham si es abasto aislado quiere decir que no te interconectas pues puedes puedes conectar más al sitio pero si es interconexión pues hasta 500 kilos en AC o DC depende de quién te atienda en CFE este aunque debería ser AC pero realmente es un área gris que depende del que te atiende y con las baterías hoy no hay un límite o sea puedes poner las baterías que quieras para hacer este ejercicio de cambiar de hora la energía ya que las baterías pues no son un generador son un estacionamiento de electrones vamos a hacer este ejemplo donde aquí tengo una tarifa DIT vamos a borrar o bueno vamos a dejar los paneles pero vamos a ponerle 500 kilos este recibo está tan grande que 500 kilos no lo va a rasguñar de hecho parece que no hizo nada vamos aquí almacenamiento vamos a crear este sistema y ya llegamos aquí a las high core algo muy importante acá es los indicadores que esto nos va a ayudar a dimensionar la batería entonces aquí traemos un resumen de los recibos de CFE para que no tengas que regresar y abrirlos realmente el valor que nos ayuda hoy a dimensionar que potencia y energía necesito es la demanda máxima o sea la demanda más alta en verano para punta este número 36.519 para este recibo es el es el número que necesito para garantizar que puedo matar los picos este número de acá que es el consumo diario máximo en punta entonces este consumo en punta máximo lo sacamos con el perfil del consumo y el recibo entonces de este tamaño mínimo debería de ser mi batería aunque lo más común es para asegurarnos de que no vaya a haber un día malo es agarrar la potencia de la batería y multiplicarla por dos las dos horas que queremos que funcione entonces aquí necesitaría una batería como de 70 kWh 70.000 kWh entonces vamos aquí al sistema de almacenamiento donde está el inversor y me recomienda el valor de la demanda máxima en punta entonces realmente no tengo que ir a los indicadores pero se los quería enseñar para que conozcan dónde está esto realmente con darle clic aquí ya me recomienda la potencia mínima que debería de tener mi inversor después aquí la eficiencia degradación la tasa todo esto ya me lo trae de la batería que seleccione ahorita que le de actualizar aquí está qué porcentaje quiero como respaldo y qué porcentaje quiero en time shifting voy a poner ahorita 100% en time shifting y vamos a poner esa batería de 70.000 70.000 kilowatts hora me lo redondea y al número de 203 baterías listo le vamos a dar ahorita actualizar y vamos a ver cómo ya me va a calcular hora por hora la carga y la descarga para este esta tarifa DIT que podemos ver aquí los horarios son muy diferentes a los de GMTH no tanto pero diferentes sábados y los domingos aquí podemos ver cuánto está reduciendo en este mes podemos irnos a otro mes por acá para ver cómo se está comportando este que tiene cuatro horas pues está pegándole aquí a la mitad aquí me faltó un cero está ahorita limitado por la potencia de descarga del inversor aquí ya podemos ver que ahora sí está matando todo me estoy quedando este día con un 30% de batería al final del día podemos hacer estos ejercicios para ver cómo se está comportando mes tras mes hora por hora vamos a hacer un ejemplo rápidamente aquí de simular que queremos un 20% de respaldo entonces lo que lo que va a hacer es me va a sacrificar el time shifting para tenerlo disponible para respaldo y nos va a generar indicadores que podemos usar en nuestras plantillas para indicar cuánto respaldo tiene esta batería lo que yo sugeriría hacer con el tema de respaldo es una vez que ya garantizamos matar el time shifting la batería remanente por el redondeo de las cantidades de baterías que te cumplieron en el cajón pues lo pongamos como respaldo para poder dar ese segundo boost o si el usuario tiene necesidades específicas de respaldo pues asegurar que lo hagamos desde la primera simulación vamos a regresar aquí a la propuesta y podemos generar esta plantilla que hicimos ahorita en DIT una pregunta de Juan Pablo aplica para usuarios calificados que operan en el MEM sí Juan Pablo porque podemos crear una tarifa de hora por hora y pudieras decir en qué hora quieres que cargue y qué hora quieres que descargue de hecho ya hicimos un ejercicio hace poco para un cliente y pudimos comprobar que hay unos muy buenos ahorros y retornos de inversión para ciertos nodos en este caso esta tarifa DIT con un almacenamiento enorme tiene un retorno de inversión de 4.2 años aquí está nuestra tabla de la facturación pasada la facturación futura y el ahorro económico que le vamos a estar brindando a este usuario este usuario pues es uno muy grandote quise hacer un GMTH y uno enorme para que vean hasta cuánto se les puede ahorrar que estos ahorros eran imposibles con Solar para estos usuarios grandes Solar como lo vimos en este recibo era el .3% tenemos etiquetas ya para el precio de almacenamiento por kilowatt hora podemos ver el retorno de inversión podemos ver aquí el antes y después donde está aquí la capacidad en azul en este recibo y aquí la capacidad la estamos matando en casi todo en todo verano y en invierno solamente en febrero en los demás meses no logramos matar capacidad aquí está una imagen de un día de otro día y nuestra cotización ok voy a leer algunas preguntas y aprovecho para irme aquí a la sección de planes y precios en Sunwise todos tienen este la facilidad de agregar el módulo de Time Shifting y Big Shaving que está aquí lo pueden hacer de forma mensual o anual y no duden en preguntarnos acá en el chat o les podemos marcar para cualquier duda relevante con el módulo el módulo incluye una capacitación personalizada para que hagamos un ejemplo juntos de hecho este lado y yo y pues me va a dar mucho gusto pues apoyarles con este nuevo sector que vemos que se está levantando que hay mucha oportunidad y pues todavía no existe una regulación que digan que no este entonces está funcionando como nos enseñó Daniel y pues creemos que lo primero es empezar a sacar propuestas para empezar toda esa parte de la educación hacia el usuario y pues ya de ahí empezarán a salir las obras donde van a necesitar a lo mejor apoyo en ingeniería o apoyo en el suministro de equipos que este fue la intención de invitar a Daniel para darles pues una solución completa desde la propuesta este hasta la puesta en marcha otra pregunta por acá Carlos ¿requiere algún trámite de CFE? no requiere trámites de CFE Carlos entonces probablemente uno de estos proyectos se instale más rápido que uno solar por el tema del trámite de CFE por eso entonces creo que es un área muy bonita donde este donde habrán otros retos pero más técnicos esos son fáciles de resolver este y pues espero de aprovechar que no hay realmente un trámite allá mientras estemos todo dentro de la instalación no inyectar energía Alan regulatoriamente no hay que hacer nada en específico es este es como como un UPS de estos que pones acá para que no se muera tu computadora cuando se va a la luz es eso es un UPS grandote si regularan esto ahorita no entra bajo la regulación de generador exento o de generación porque no es un generador entonces este no hay no hay no hay pelos que le puedan agarrar o sea está está libre de este tema y yo creo que Daniel les puede ayudar con con ejemplos concretos de como no ha habido este este tema con otros clientes correcto Dani no sé si quieras agregar algo más sobre esto como como les ha ayudado a ustedes este módulo y este sí Arturo definitivamente bueno quisiera agregar un poco el tema de la regulación actualmente no hay una regulación es maravilloso esto quiere decir que hoy por hoy como decían por ahí las dudas no hay un trámite no hay un tema de interconexión con CPE como bien ha dicho Arturo esto no es un generador es un acumulador o así lo lo clasificamos con lo cual es todo para autoconsumo de hecho los sistemas están pensados para utilizar toda la energía dentro del sitio y no inyectar y eso hace que como bien decías la instalación sea rápida es decir nosotros al hacer el proyecto bajo pedido normalmente tenemos unos tiempos de entrega de 4.5 meses más o menos ya puesto en sitio desde que se manda a pedir a China tiempo en el cual los clientes pueden adelantar toda la obra civil la obra electromecánica para que cuando llegue el producto prácticamente sea un plug and play hemos visto incluso proyectos que en dos semanas puede que llegó el material o sea la batería ya están interconectadas y operando y eso hace bastante bueno el tiempo de instalación digamos hablando del Sunways específicamente para nosotros ha funcionado muy bien mucho de lo que Excel Solar está buscando y por lo cual nos tardamos mucho tiempo en lanzar esto a pesar de que llegamos como les decía al inicio casi tres años estudiándolo es que tenemos que verlo cómo escalar y hacerlo masivo digamos de alguna forma entonces antes nos tardábamos casi dos semanas en analizar un recibo en descargar los datos en meterlos en Excel en sacar bien los números si cambiaba mucho había estacionalidad en los tiempos pero había que hacer un análisis para el verano para fuera de verano etcétera y eran casi dos semanas para poder hacer una propuesta y aún así los números o los ahorros eran no nos quedaban 100% claros de que estuviéramos haciendo bien los cálculos te puedo decir como se está honestidad que al inicio hubo un par de y esto estoy hablando hace casi más de un año hicimos un par de propuestas donde el cálculo del ahorro estaba mal hecho afortunadamente los proyectos esos dos específicamente no caminaron es decir aunque los ahorros se veían bien el proyecto no se dio con un tema de inversión pero había sido un error en el cálculo entonces Sunwise lo que nos permite es tener una máquina muy aceitada donde ustedes han invertido muchísimo tiempo en el análisis de las tarifas en el desarrollo de este tipo de soluciones que hace que las propuestas sean en tiempos muy ágiles y muy certeras y repetitivas es decir confiadas en que cada cálculo está correctamente hecho y no hay esos errores de dedos que podrían haber y el hacer el formato de plantilla para propuestas pues hace muy fácil y agil el tema de las propuestas a nivel de proyectos nosotros hemos visto que es un proyecto difícil de instalar si bien el solar incluso se tarda mucho tiempo en desarrollarse proyectos comerciales y sociales cuando ya llevan el tipo de proyectos en México 10 años la industria en baterías es un poco más largo incluso es decir es una tecnología nueva en el país los clientes no siempre están seguros los CAPEX o sea la inversión inicial es bastante alta por lo cual hay que hacer mucho trabajo mucho con el de proyecto mucho desarrollo y son los que te permite ese tema de las propuestas gracias Daniel aquí un poquito sobre de las dudas que vi es el retorno el precio de las baterías tú que has visto Dani aquí como el precio de almacenamiento por kilowatt hora importante mencionar que aquí no es por watts por kilowatt hora porque es lo que se almacena en la batería son kilowatt horas este aquí digo force un precio de 468 470 kilowatt hora este pero esto me imagino que ya es todo instalado ¿no Daniel? ¿qué has visto por allá? Sí correcto obviamente aquí hay un tema de economía de escala entre más grande es el proyecto más rentable puede ser o más mejor precio por watt puede tener la propuesta obviamente entre mejor precio por watt podamos ofrecer a ustedes GPC podamos ofrecer a su usuario final pues más rentable o más rápido va a ser el retorno a inversión nosotros creemos y hemos visto ya proyectos el rango ya instalado incluyendo todo y esto estoy hablando de que han sido los proyectos que hemos visto cada proyecto es muy muy específico debe andar entre los 400 y los 500 dólares por kilowatt hora la inversión del kilowatt hora nominal del sistema esto ya implica toda la instalación el producto la mano de obra la obra civil que también es una parte importante en este tipo de proyectos si eso está así entre 400 y 500 los retornos de inversión de manera directa a los recibos de TPE ya puede estar por debajo de los 5 años dependiendo del proyecto aquí hay que recordar justo lo de la rentabilidad que platicabas tú Arturo si queremos matar normalmente la idea o el mejor modelo económico es atacar el horario de punta en verano únicamente está en una instalación de 2 horas de regulación potencia y capacidad de almacenamiento y en fuera de verano el ahorro se divide a la mitad es decir hacemos que las baterías se descarguen a la mitad de la potencia para que duren las 4 horas eso hace que el sistema esté utilizado al 100% siempre todos los meses hacíamos otros análisis antes o había clientes que nos pedían matar la punta también fuera de verano y eso hace que cuando estés en verano pues dejes de utilizar la mitad de tu inversión porque te estás quedando con energía guardada y eso obviamente le repercute al retorno de inversión entonces si se hacen bien los números tenemos proyectos que están por debajo de los 5 años en el retorno directamente del recibo SFE y por ahí veía unas preguntas del tema de la deducción de los impuestos o el beneficio fiscal directamente las baterías no lo tienen pero si la factura del proyecto se hace en conjunto con un sistema solar y la factura va con un sistema solar con baterías si se han podido hacer estos beneficios nuevamente este es un tema por cada proyecto hay que ser muy claros con los finales de hecho la deducibilidad la hacen ellos pero tenemos casos donde ya se hizo y eso es lo que puede aquí Dani Raquel nos va a compartir una encuesta rápido que se les va a publicar a ustedes mismos los resultados ahora y es nada más para ver quién ya ha hecho propuestas si te gustaría realizar los cálculos si ya tienes prospectos de esto para que puedan medir y ver qué penetración ya hay de interés en este tema en lo que ven esas preguntitas que nos acaba de poner Raquel enseñarles aquí lo que decía Daniel que en verano si lo matamos al 100% como pueden ver aquí la línea roja llega con la del azul que es el consumo original y en invierno a lo mejor y se va a ver como este que llegas al 50% así es como estaría viendo y aquí mismo ya puedes evaluar tu parte económica como te está ayudando este sistema de baterías en cada concepto de cobro si quieres en lo que estás ahí también quiero hay unas preguntas aquí Dulcecino nos pregunta el tema de la interconexión del sistema Dulcecino los PCS son los inversores de baterías tienen su voltaje de salida de hecho se necesita ser un transformador de aislamiento entre el sistema de baterías y el punto de interconexión esto hace que del lado de la interconexión tú puedas escoger qué voltaje es al que te quieres interconectar hemos tenido proyectos que se interconectan a 220 volts a 480 y algunos que se van a media tensión directamente de hecho los proyectos más grandes es mejor hacerlos a media tensión porque tenemos obviamente calibres de cable más manejables a esas potencias entonces se puede instalar de cualquiera de la forma como te platico y se controla se espera sin ningún problema en cualquiera obviamente como te decía como he dicho todo en un momento cada proyecto en específico hay que hacer un análisis puntualmente para cada proyecto y seleccionar los productos adecuados para cada proyecto José Luis Blanco pregunta el tema del machinamiento con energía solar no como lo ves aquí en la gráfica que Arturo está presentando la carga de la batería se hace en el horario de base es decir aprovechamos el horario de base de 12 de la noche a 6 de la mañana para cargar la batería al 100% independientemente si hay solar o no cuando se hacen proyectos en conjuntos el solar genera dependientemente en el horario solar y si hay energía excedente se inyecta a la red con un contrato de interconexión tradicional el retorno de inversión óptimo es cargar en base porque es nuestro kilowattora más barato ahora si por alguna razón de que sea un abasto aislado y no estés interconectado CF quieras que tus excedentes que antes se clipeaban pues con eso cargar la batería se puede también simular eso aquí en Sunwise aunque arriba del 90% de los casos creo que van a estar cargando en base que es lo mejor para el retorno solo en casos peculiares donde no haya una interconexión y sea un abasto aislado pues ahí a lo mejor se interesaría agarrar la energía solar excedente que eso pasa en España también en base a la regulación de autoconsumo que tienen ahí lo que se interesa es almacenar el excedente ahorita el link que les mandamos vemos aquí el número de vistas y podemos ver de qué dispositivos lo estuvieron abriendo entonces esto les puede servir para cuando le mandan una propuesta a un cliente ya sabes si le abrió de su celular o de su computadora y pues el nivel de interés que trae esa propuesta aquí pueden ver esas estadísticas en vivo bien entonces Dani alguna otra pregunta que veas por allá veo lo del beneficio fiscal creo que sí lo mencionaste ¿verdad? sí nuevamente es un área gris de oportunidad la realidad es que no hay justo para Mauricio Velasco no hay una relación directa entre una capacidad y la otra es decir cuánto solar debe haber o cuánta cantidad de baterías o de capacidad de baterías todo esto son áreas de oportunidad como decimos no es una regla fija habrá que revisarlo por cada caso pero lo que se ha hecho hasta ahorita los proyectos que les platicaba del beneficio fiscal proyecto de 500 kilos de solar y una capacidad de almacenamiento por encima de los megas por lo cual no hay una regla como tal y podrían tener ese beneficio directo y recuerden que el beneficio fiscal y ahorita pongo aquí una plantilla que lo explica por acá esta es vieja esta la decimos hace varios años aquí está digo que sepan que hay un chorro de plantillas que te explican todo acá en Sunwise para que cuando tengamos que fundamentarle algo al cliente pues lo tengan a la mano el incentivo fiscal que está en el artículo 34 fracción 13 de la ley de impuestos sobre la renta menciona fuentes renovables ok este la batería pues no es una fuente de generación o no sé si la que les creamos como una fuente renovable no porque no es inagotable correcto energía solar eólica hidráulica o sea habla de la generación de energía para poder aprovechar esto entonces ahora cuando es un sistema que está junto tú pones baterías con sistema fotovoltaico y lo facturas junto con un sistema de fuente renovable entonces si pudiera aplicar pero no te dice aquí si pones un panel solar vamos a poner que pones 100 dólares de solar y un millón de dólares de baterías pues creo que no es lo correcto no es el deber ser debe haber una proporción pero no lo mencionan entonces lo ha hecho gente si lo han hecho está claro en la ley no está claro en la ley este lo que yo les puedo decir es lo que dice en la ley este y ya el riesgo cada quien se la juega con el SAT pero bueno aquí tienen los fundamentos del incentivo fiscal recomendamos que sea solo para solar y si meten baterías pues que las baterías no sean más del doble de lo que costó el sistema solar este como recomendación pero no hay una vara clara ni una regulación clara para determinar esto ok una pregunta de Luis en la tarifa BIT aplica lo mismo que acabas de contar los 500 kilowatts Luis la tarifa BIT es de alta tensión y no está en el artículo 134 de 134 no está en el artículo de contratos de interconexión solamente el contrato de interconexión es para baja y media tensión DIT y DIST son de alta tensión entonces si quisieras simular DIT y DIST lo tendrías que hacer como autoconsumo solamente lo que autoconsumes porque no te vas a inyectar entonces aquí en las políticas tendrías tú un autoconsumo con venta de excedentes pero tus excedentes van a valer cero se lo vas a regalar a la red o lo puedes cortar con un Zero Net Export que también si quieren una plantilla de Zero Net Export para explicar lo que es no inyectar a la red hay una que hizo SMA que la pueden utilizar y te explican cómo funciona el funcionamiento de Zero Net Export en este caso está pues hecha para el medidor de ellos pero pues pueden agarrar esto para cualquier aplicación creo que lo explica muy bien y si usan SMA pues ya la tienen brandeada y lista esta plantilla para explicar qué es el Zero Net Export ok les quiero enseñar dos cositas más antes de irnos verán ahora en Soundways en todas las pantallas un pequeño signo aquí de ayuda entonces en cualquier pantalla que estén si ponemos el mouse encima de aquí puedo irme al manual o si quiero conocer más de esta pantalla ya puedo tomar un tour aquí donde en este caso Fernanda nos está guiando para conocer mejor el módulo y esto lo van a ver a través de toda la plataforma entonces cuando tengan alguna duda bienvenidos a utilizar esta función de manuales o guías y cualquier otra duda pues ya saben que estamos aquí siempre para apoyarles enviándonos un mensaje o en todo nuestro catálogo de videos y ayuda que tenemos para ustedes y contesto estas dos preguntas que hay una de Felipe el sistema de baterías puede generar ahorros para las tarifas en Baja California este si Felipe este la Baja California tiene los horarios un poco diferentes pero ya Soundways tiene todos los horarios todas las divisiones que aquí lo podemos ver entonces por ejemplo este es un Aguascalientes y este es un Baja California entonces vas a ver que los horarios de carga y descarga este pues aquí si vas a cargar en intermedia porque no hay base este y vas a matar en punta entonces esto ya funciona para Baja California para para todo el mundo realmente aunque México sabemos que Baja California tiene sus horarios peculiares como también en España en las Islas Canarias tienen otros horarios entonces esto ya lo puedes configurar para para cualquier cuadro horario tarifario que que exista y una pregunta de Rogelio la batería behind the meter si está permitido hasta la demanda contratada Rogelio realmente no creo que tenga que ver con la demanda contratada porque no vas a inyectar eso no va a salir hacia el transformador de CFE todo se utiliza adentro entonces si por alguna razón se entraría más capacidad de la que tiene contratada el cliente no creo que sea una restricción porque no hay trámites así normalmente va a ser menor a la contratada pero si hay casos en naves industriales que se quieren conectar a CFE pero CFE no tiene capacidad donde aquí es una solución para darles capacidad porque ese tipo de clientes de naves industriales o les regalan las líneas a CFE o se autorregalan baterías y ya estamos llegando al punto donde cuando sumas la burocracia y muchos otros costos para que te puedas conectar a la red de libre acceso a veces ya puede ser más caro que tú tener tu propio sistema de baterías entonces este es otro canal que va a haber para todo ese near shorting y industria que está viniendo creo que va a ser interesante comparar la interconexión y pedir capacidad con CFE o hacerlo tú en tus tiempos y tu forma sin ningún este sin ningún trámite de por medio que pueda costar bastante bien entonces pues les agradezco a todos por por la asistencia vamos a terminar la grabación les recuerdo que el módulo lo pueden comprar directamente aquí en en Songwise nos vamos aquí a nuestra suscripción y puedo aquí comprar adicionales y seleccionar el módulo de Time Shifting así como el del cotizador web o el de Analytics este y cualquier duda que tengan pues vamos a estar contentos de apoyarles para este tipo de proyectos o los tradicionales con Solar que todos los días nos encanta ayudarles en ellos muchas gracias por su asistencia gracias y Gracias.